Hola Furby, dime un chiste. Hola Furby, canta una canción. Hola Furby, dime un cuento. Mi furby, mi huerta, mi hui, su, tu, e, e, y, cu. Mi vivo isla, mi isla tiene muchos árboles, roca y agua. Mi isla, mi, mi, bonita. Mi, o, su, tu, tu, e, no, la. Mi, o, su, tu, 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 tu. Mira, mi, no, la, contento. Mi, mi, da, tu, e, y, cu. Cuando sol, u, chai, mi, e, che. Cuando sol, abajo, mi, dormir. Tu, 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 mi, hui, tu, tu. Hola Furby, vete a dormir. ¿Qué le dijo el azúcar a la cuchara? No sé. Nos vemos en el café. Hola Furby, vete a dormir. Hola Furby, vete a dormir. Mi Furby, mi huerta, mi historia. Tú, escucha. Mi bebo, isla. Mi isla tiene muchos árbol, roca y agua. Mi isla, mi, mi, bonita. Mi gusta cantar y tocar. Mira, mi, no, la, contento. Mi, mi, da, tu, e, y. Cuando sol, u, chai, mi, e, che. Cuando sol, la, fa, mi, dormir. Hola Furby Te quiero Hola Furby ¿Qué? Te quiero ¿Qué? Hola Furby ¿Qué? Canta una canción ¿Qué? ¿Qué? Hola Furby 크 ¿Qué? Cuopa ¿Qué? ¿Qué? Son mis colores tan brillantes que el cielo alegro en un instante El arco iris Son mis colores tan brillantes 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 Son mis colores tan brillantes